Hay un fenómeno que se está dando en las cataratas del Iguazú con la crecida de la corriente que es verdaderamente impresionante y en esto hay una búsqueda desesperada de un turista que habría caído a las aguas. Claro, se filtró en las últimas horas la foto de esta persona que está sentada en una baranda, intenta sacarse una foto según algunos testigos y cae. A partir de esto, esta es la foto que se filtró en las últimas horas, están tratando de dar con la persona que tomó la fotografía y la búsqueda de esta persona para determinar qué fue lo que sucedió. No se sabe tampoco si el visitante que aún no ha sido identificado cayó de manera accidental cuando estaba tratando de sacarse una selfie subido a una baranda de la pasarela o si como vos lo decías ha sido un hecho voluntario. Lo que sí podemos saber es que el río Iguazú se encuentra con un caudal muy elevado que ha destruido pasarelas metálicas con las cuales los turistas llegan hasta la zona de la Garganta del Diablo por efecto de la fuerte correntada que hasta ahora arrastró troncos y ha desplazado ya 51 tramos de la pasarela. Con respecto a la situación de este turista, de esta persona, lo último es que continúa la búsqueda desesperada en toda la zona de cataratas del Iguazú. El mal tiempo y la gran cantidad de agua, el gran caudal de agua, están dificultando el operativo que se lleva adelante con un importante número de personal. Desde bomberos voluntarios de Puerto Iguazú han confirmado que por el momento es imposible hacer un rastrillaje en la zona por la cantidad de agua y ramas que hay. Ante la consulta de distintos medios de prensa, las autoridades del Parque Nacional de Iguazú han confirmado que el caso hasta el momento está bajo secreto de sumario.